Vuelvo a pasar Pienso y mente te vuelve a soñar Y ahí tú estás Un par de casas y no tienes ni idea De esta mi verdad Que a pasitos de ti Te amo así Oye lo fuerte te lo voy a decir Que a pasitos de ti Está el amor de tu vida Y no te diste cuenta A pasitos de ti Esta gente desea nena A pasitos de ti El que sin pausas te ama De pieza a cabeza A pasitos de ti Esta gente desea nena A pasitos de ti A pasitos de ti Tan cerca y a la vez tan lejos Para empezar Hace tiempo que me tienes loco Y no puedo dejar de soñar Que pasaría si un día No tuviera que despertar Imaginar que tú sientes igual Y en un beso me haces volar Y ahí tú estás Un par de casas y no tienes ni idea De esta mi verdad Que a pasitos de ti Te amo así Oye lo fuerte te lo voy a decir Que a pasitos de ti Está el amor de tu vida Y no te diste cuenta A pasitos de ti Está quien te desea nena A pasitos de ti El que te ama sin pausas De pieza a cabeza A pasitos de ti Está quien te desea nena A pasitos de ti Es el amor de tu vida Y no te diste cuenta A pasitos de ti Está quien te desea nena A pasitos de ti El que sin pausas El que sin pausas El ama de pieza a cabeza A pasitos de ti Está quien te desea nena A pasitos de ti A pasitos de ti Tan cerca y a la vez tan lejos A pasitos de ti